Y estamos conectados con Pocha Pagano. A ver, Pocha. Sí, acá estoy. Yo también con problemas de internet. Creo que ya está María. Sí, a ver, María. Tu introducción, Pagano, breve, una pregunta, así la escuchamos a María Regada, que de ella se trata. Claro. Yo quiero que María nos cuente cómo es, cómo se están viviendo estos días, y también se hable del, yo diría, del fenómeno único, para mí, por lo menos, de Axel Tifiloz y de todos ellos, de todos los compañeros y compañeras que están en su equipo y que están representando a Unión por la Patria en el Congreso también. A ver, María. Hola, ¿qué tal? Sí, mirá, la verdad, Pocha, que nosotros tenemos que pensar que en este momento en la provincia de Buenos Aires tenemos un gobierno inédito. El gobernador es una persona excepcional, pero muchas veces tenemos personas que son excepcionales, pero después en la función el correlato es diferente. Creo que todo el mundo lo reconoce por lo austero, pero principalmente yo creo que tenemos que remarcar que le está dando a la provincia de Buenos Aires la identidad, está dando visibilidad a la identidad de la provincia de Buenos Aires. Ya cuando arranca el gobierno de Axel, en su presentación, en la sesión donde inaugura toda su gestión, lo que él plantea es que pensaba defender la educación pública con mucho compromiso, defender a los docentes, a los trabajadores, que se recuperara lo que habían perdido los trabajadores estatales de poder adquisitivo en la época de Vidal. Y después empezamos a discutir una propuesta impositiva que nos habla de un deseo desde la gobernación de darle alivio a los sectores productivos que estaban en situación de quiebra, muchas empresas, muchos tambos. Por eso creo que tenemos que remarcar que su mirada es hacia el sector agropecuario, hacia el sector industrial, hacia el sector de los trabajadores estatales y proteger todo lo que es las políticas públicas como derechos sociales que tiene la provincia de Buenos Aires. Ya la discusión incluso del tema de los impuestos inmobiliarios nos dio cuenta de que venía a traer una estructura impositiva mucho más progresista que la que teníamos durante décadas en la provincia de Buenos Aires. Así que trajo una innovación importante, fuerte, con una legislatura adversa. Quiero recordarte que los dos primeros años de la gobernación de Axel eran 26 los legisladores de Juntos por el Cambio y 20 los del Frente para la Victoria, que así nos llamábamos en ese momento. Ya ahora, luego de la elección legislativa, pasamos a una paridad, 23 y 23 senadores y senadoras. Así que todo lo que es legislativo se nos hace muy difícil. Por supuesto, Otarmín y Verónica Magario están constantemente trabajando para ver que los proyectos, sobre todo los proyectos que nos envían desde el Ejecutivo, puedan salir y tener la consideración que tienen que tener. Creo que es importantísimo todo lo que ha hecho en educación, 173 escuelas nuevas, edificios nuevos de escuelas y más de 6.000 obras en toda la provincia de Buenos Aires. Después si salimos a pasear por la provincia nos damos cuenta que hay rutas, hay puentes, hay incluso las construcciones de las casas de la provincia de Buenos Aires, que la idea es que todos los distritos, todos los municipios cuenten con esas casas de la provincia de Buenos Aires, que lo que hace es justamente acercar el gobierno provincial a cada uno de los municipios para que el pueblo bonaerense pueda tener un contacto mucho más ágil con los distintos ministerios con los que cuenta la provincia, no solamente realizar trámites, sino poder acceder a todo lo que es las políticas de género, las políticas de cultura, las políticas industriales, bueno, todo lo que hoy en la provincia de Buenos Aires está irradiando hacia el interior de la provincia. Y esta consideración, Axel nos plantea siempre que la provincia de Buenos Aires es una provincia del interior, que no somos el anexo de lo que fue la capital federal, sino que somos una provincia del interior de nuestro país y que tenemos que empezar a reconocernos como bonaerenses, como bonaerensas, como él nos plantea, con esta identidad que tenemos, somos la provincia más grande con la mayor cantidad de población, el 40% de nuestra población, el 40% de la producción de nuestro país está en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, con muchas dificultades a partir de cómo se distribuye la coparticipación. Bueno, estos son los problemas a terminar de analizar y de definir, quizás estos no son los momentos, pero si no los debatimos nunca van a llegar estos momentos. Así es, María. Picone, te dijo... Sí, sí, me parece muy interesante este raconto que haces. Estamos hablando con María Regada, senadora provincial de la provincia de Buenos Aires, candidata a diputada nacional por la Unión por la Patria desde la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte o ver tu visión. Yo, la visión que tengo es que además de haberle dado la identidad y de trabajar por la identidad de la provincia de Buenos Aires, no como un anexo o un apéndice del gobierno nacional y del Estado Nacional, con quien igual tuvo buena relación, esto no hay que olvidarlo, lo que demostró o comenzó a caminar Axel fue a demostrar qué tipo de producción, cómo era la provincia de Buenos Aires, que era terminal de oleoductos o que era la terminal de producción o que era el paso hacia el exterior, darle la identidad que realmente tiene. Si no se habla de la provincia de Buenos Aires sin conocer demasiado. Y lo otro que yo corroboré y me gustaría que nos cuentes es la escucha que tiene Axel Kicillof a la problemática que se le plantee y después el conocimiento de trabajar. Por eso creo que ha recorrido toda la provincia en un clio y después como gobernador también. Sí, como gobernador quizás lo hace el helicóptero, por decir, porque está todo el tiempo yendo a distintos puntos de la provincia. Durante el tiempo de verano, que suele ser un poco más relajado, recorrió la provincia, se reunió con distintos sectores productivos, con distintos sectores de trabajadores, con distintos gremios, con distintos referentes políticos, con los distintos intendentes. Y en esto no hace ningún tipo de diferenciación. Me parece que esto también es importante. Él plantea que se está construyendo una escuela, no se la construye al intendente, sino que se la construye a ese barrio que está necesitando de esa escuela. Y lo mismo para otro tipo de obras. Pensemos que ya se llevan construidas más de 2.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. Si comparamos con lo que hizo Vidal, bueno, la verdad que es un contraste absoluto. Y remarcando que tuvo además dos años de pandemia, ¿no? Donde hubo que frenar un montón de cuestiones. Así que esto me parece que es importante verlo. Y me parece que habla de esto que mostró en toda su recorrida con el CLI. Una persona afable, afable al diálogo, una persona empática. Cada vez que se junta con estudiantes es el show de la selfie después de la actividad. Esto de volver a recuperar para los estudiantes la posibilidad de acceder a la netbook. Aunque es muy importante, los pibes y las pibas tienen que seguir estudiando a través de la posibilidad de la investigación por internet. El viaje de egresados para los pibes y pibas de sexto año. Nace también con una mirada de dar alivio al sector del turismo. Que había sido el más golpeado, uno de los más golpeados en la época de la pandemia. Estamos empezando a ver también la producción vitivinícola en nuestra provincia de Buenos Aires. Esto es también un buen augurio. Se reunió con los sectores más castigados de esta sequía que estamos viviendo. Que es una sequía inédita también. La verdad que nos toca a todas. Pero también se había reunido con los sectores que se habían inundado el año pasado, a mitad del año pasado. O sea que está constantemente buscando la posibilidad de la solución de los distintos conflictos que se puedan llegar a presentar en la provincia. Esto me parece que es lo que tenemos que seguir viendo en este militante que es nuestro gobernador, Axel Kicillof. Lo digo con toda sinceridad. Está todo el tiempo asumiendo su responsabilidad desde un rol militante. La semana pasada tuvimos la satisfacción, la alegría, la emoción de darles la posibilidad de jubilarse a 19 trabajadores de Río Santiago, del astillero Río Santiago, que habían sido perseguidos en la época de la dictadura, habían estado desaparecidos y presos. Hay 46 trabajadores que han desaparecido y que nunca más regresaron. Pero estos otros 19, después de haber pasado por tortura y por distintas penas horrorosas, recuperaron la posibilidad de trabajar en el astillero, muchos después de la presidencia de Néstor. Pero no podían jubilarse porque el astillero eran trabajadores nacionales al momento de sus secuestros y ahora los trabajadores del astillero son provinciales, por lo tanto aportan al IPS. Esa dificultad en las cajas hizo que hasta el día de hoy no se pudieron jubilar. Bueno, la semana pasada pudieron hacerlo por una decisión política del gobernador. Tenían algunos 60 años trabajando en el astillero y no podían acceder a su jubilación. Así que también este gesto reparador me parece que es necesario remarcarlo después de la editorial de Netaquería Pocha. Saber que se mira hacia todas las deudas que pueda llegar a tener la provincia de Buenos Aires y se trabaja para poder también recuperar la producción y apostar a nuevas producciones en la provincia que nos den mayor industrialización, incluso en el interior, en las zonas más alejadas de los céntricos. El programa Puentes que posibiliza las carreras universitarias en el interior de la provincia también es sumamente importante. Están conectadas con las universidades, no solamente la UBA, sino universidades de la provincia de Buenos Aires que están la mayoría ancladas en el conurbano y en otras zonas, pero que para aquellas ciudades que están más alejadas se dificultaba y esto hacía que muchos pibes viajaran hacia La Plata, hacia otros centros más urbanos para continuar con sus estudios. El programa Puentes se está desarrollando ya en 50 ciudades del interior de la provincia para que se pueda tener continuidad de estudio superior. María Arraigada, te tenemos que agradecer y también despedir. Creo que finalmente pudimos resolver el problema técnico y escuchar. Y lo que yo quiero agregar a lo de Axel es que, lo digo como porteño, pero también recorriendo el país, de que es una esperanza nacional. Porque abre mucho hacia futuro, hay mucha esperanza en Axel, de que gane la provincia junto a esto que vos decías, un equipo de trabajo, porque ha ido abriendo distintos espacios en su propio gabinete, en acercarse a todos los sectores. Y a mí no me da ningún pudor decirlo, yo soy periodista, pero me comprometo con las ideas y la verdad que las veces que nos hemos encontrado con Axel por el tema del Paraná, hemos encontrado una persona que escucha y además cuando después tiene que hacer público algo, lo hace teniendo en cuenta las condiciones. Muchísimas gracias María, muchísimas gracias Pocha Pagano, nos estamos escuchando seguramente antes de las elecciones para hacer otro balance. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo María, muchísimas gracias por tu tiempo. Que gane Axel y que gane Marta, porque hoy se necesitan mutuamente. Sí, sí, adelante. Así es María, un abrazo grandote y te estamos invitando nuevamente María. ¿Cómo no? Cuando quieran.